¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a Perfumática MX. Mi nombre es Moni González. Chicos, el día de hoy les traigo un top 4 de perfumitos con la nota de bombón, marshmallow, malvavisco, nubecitas, no sé cómo lo conozcan por sus países. Son unas golosinas que son hechas a base de azúcar o jarabe de maíz. También contiene, creo que, clara de huevo, agua y pues bueno, son unas golosinas que son así como esponjositas que nos encantan. Bueno, a mí me encantan, la verdad. Y es un aroma que me fascina, huele así como tal cosito polvosito bien rico que huele el malvavisco. Y bueno, encontré 4 perfumitos con esa nota en mi colección y vengo a mostrárselas por aquí el día de hoy, ¿ok? Vamos a comenzar con la primera que para empezar es una belleza la botellita, chicos. Es esta de aquí que se llama Sweetie Fantasía de Jafra. Esta fragancia es muy rica. La verdad es de que, bueno, muchos de nosotros pensaríamos que es una fragancia que solamente sería para niñas, pues más que todo por el empate que tiene este perfume. Pero la verdad es que es una fragancia bastante jovial, muy rica, muy deliciosa, que contiene unas notas muy ricas. Ahorita se las voy a platicar. Díjenme las para yo por aquí porque la verdad es que ya ando llena de perfumes, como siempre. Es un aroma muy rico con vallas rojas. Contiene esa parte del bombón. Ay, chicos, huele bastante, de verdad. Huele muchísimo a malvavisco. Esta fragancia, chicos, es del 2020 y es Floral Frutal Gourmand. Esta es, como les comenté, es de Jafra, ¿ok? Contiene frutos rojos, malvavisco, rosa violeta, lirio de los valles y vainilla. La verdad es que lo que más reina por aquí en este perfumito son lo que son las vallas rojas, chicos. Vallas rojas, malvavisco. Ay, huele riquísimo. Huele riquísimo este perfume. La verdad me encanta. No tiene la duración del mundo. Este aproximadamente dura unas 4 o 5 horitas, cuando mucho. Pero la verdad es que vale la pena conocerlo. A mí no me costó tan económico, ¿ok? A mí me costó, este es de, creo que es de 50 mililitros y me costó más o menos como 20 dólares. Tampoco es tan caro, ¿ok? Pero me costó aproximadamente 400 pesos mexicanos, o sea, 20 dólares. Ay, chicos, huele bien rico. Son como unos bomboncitos o marshmallow o malvaviscos envueltos en frutos rojos. Y también tiene la vainilla. Y la verdad es que la parte de las flores, si acaso se siente un puntito de la rosa, pero muy suave. Aquí lo que más reina son los frutos rojos, como una parte azucarada, avainillada y la parte del bombón o malvavisco. Es una fragancia bien rica. Si te gusta la floral, frutal, gourmand, esta te podría encantar. Cuando seca este perfume en mi piel, chicos, más o menos es como del estilo de Pink Sugar, ¿ok? Para que se den una idea más o menos de cómo es este perfume. Solo que aquí reinan muchísimo los frutos rojos. Ustedes saben que Pink Sugar también tiene, creo que, frambuesa y fresa, si mal no recuerdo. Y aquí es lo mismo, o sea, ¡ay, huele riquísimo! Huele bien delicioso, de verdad se los recomiendo mucho. Si te gusta la nota de malvavisco, aquí la vas a encontrar súper bien. Pero bueno, chicos, vamos a pasar a la siguiente. Y les traigo Hollywood Royal de Juicy Couture. Este perfume ya tengo los añitos con él. Yo creo que lo compré más o menos como en el 2017. Por ahí, 2017, algo así. La verdad es que este es un aroma muy elegante, ¿ok? Es un aroma elegante de flores blancas. Este perfume es un floral blanco, ¿ok? Contiene manzana caramelada, pera, toronja, jazmín, gardenia y nardos. De fondo, malvavisco, vainilla, madera de cachimira y alimisle. La verdad es que son unas flores blancas, como vienen dulzadas deliciosamente con esa parte del malvavisco. La verdad es que es súper rico este perfume. Y muy elegante, de verdad. O sea, se sale completamente de la línea de Juicy Couture. De los que conocemos de los moñitos. De toda esa línea. O sea, nada que ver, ¿eh? Este es como un aroma un poquito más madurón. O sea, es un floral blanco muy delicioso. Con una parte, un puntito amaderado. Y esa parte deliciosa del malvavisco. De verdad. Son igual unos malvaviscos como armonizados con esas flores blancas deliciosas. La verdad es que lo que más reina aquí es eso. Huele súper rico. En la salida tiene una notita de pomelo. Que se siente bien. Pero eso solamente es en la salida, ¿ok? Ya después de fondo reinan esas flores blancas riquísimas. Es un conjunto de todas esas flores, ¿ok? Este perfume es muy elegante. Y si te gusta la nota de malvavisco. Y si te gustan las flores blancas. Yo estoy segura que este perfume te va a encantar. La verdad, como les digo, chicos. Ay, es que huele bien rico. Me encanta. Me encanta mucho ese conjunto de flores blancas. La verdad es que no siento que una flor en sí reine bien, bien. Me encanta mucho en este perfume. Pero tiene jazmín, gardenia y nardos. O sea, es un floral blanco completamente. Vainilla, madera, cachimira y almizcle. El almizcle se siente muy suavezón. Pero sí lo siento. Y es que se vuelve un floral elegante, blanco y endulzado. Con esa parte del malvavisco. Ay, chicos. Qué rico es este perfume, la verdad. La verdad, lo siento muy bien para primavera, verano. Y también me gusta para el otoño. La verdad es que no es una fragancia completamente fresca, fresca. Así como para nada más usar siempre en primavera y verano. No. O sea, me gusta también para el otoño. Y es un perfume exquisito con la nota de malvavisco. ¿Ok? Vamos a pasar con la siguiente, chicos. Y les traigo mi Moonlight de Ariana Grande. Ay, chicos. Es que de verdad estoy fascinada con este perfume. Tuve Sweet Light Candy y tuve Ari. Y la verdad, ustedes saben que en estos perfumes, en esta línea de perfumes de Ariana, reina muchísimo el malvavisco. Ustedes lo saben. Ustedes lo saben que aquí huele a puro malvavisco. En serio. Contiene una nota de ciruela. Contiene malvavisco. Ahorita les platico bien, bien de las notas. Ay, este es el que más huele a malvavisco, chicos. De verdad. Sí, qué rico. Este es el que más, más huele a malvavisco de todos. De verdad, me encanta este perfume. Me gusta mucho para usarlo todo el año. Es un aroma completamente amigable. Que a cualquier persona le puede gustar. Este aroma es gourmand. Completamente gourmand. Ay, sí, chicos. Aquí, de verdad, este es mi favorito. Este es mi favorito, en serio. Este contiene, es del 2017, floral frutal. Y contiene ciruela, grosellas negras, malvavisco y peonía. Y vainilla, sándalo y ámbar. La verdad es que va por la línea completamente del Ari y del Sweet Eye Candy. Es muy, muy parecido. Trae el mismo ADN. Pero aquí reina el malvavisco junto con esa parte de las grosellas, ¿ok? Muy leves son. Pero la verdad es que este es un aroma completamente delicioso. Muy light de Ariana. Aquí se siente muchísimo, muchísimo la parte del malvavisco. Aparte, me encanta este pompón color lila. Me encantan los colores pastel. Y aquí se siente, en su mayoría, puro malvavisco. Malvavisco con frutas, ¿ok? Es un malvavisco afrutado. Delicioso. Contiene así como que un puntito maderado, pero muy, muy, muy leve. Me encanta Moonlight de Ariana. La verdad es que se los recomiendo muchísimo, chicos. Muchísimo. Si les encanta Sweet Light Candy, si les encanta Ari, estoy completamente segura de que van a amar Moonlight de Ariana Grande. Este es un infaltable para mí ahora, chicos. La verdad es que siento que es un perfume que va para cualquier tipo de ocasión. Bueno, tipo, que no son formales, pues, para el diario y así. Este perfume es delicioso para utilizarlo todo el año, la verdad. Me gusta muchísimo Moonlight de Ariana Grande. Y vamos ya a pasar con la última opción que les traigo, chicos. También tenía el perfume de Pepe Gins, pero me deshice de él. Y ese perfume también huele muchísimo, el de la copita. Ese perfume huele demasiado, demasiado a Malvavisco también. Ese también se los recomiendo mucho. Aquí les voy a dejar la fotillo, o de este lado les voy a dejar la fotito de Pepe Gins for Her. Para que si les gusta la nota de Malvavisco, no se pierdan ese perfume tampoco porque es riquísimo. Ahora, por último les traigo un perfumito que me enviaron los chicos de Scents, ¿ok? Es un contratipo y viene siendo este de Cherry in the Air. Aquí dice Cherry in the Air de Escada, ¿ok? Cherry in the Air de Escada. Ay, este perfume me gusta mucho también. Es bien almizcladito y bien rico. La verdad es que yo no conozco el original, ¿ok? Les mentiría si les digo que lo conozco porque la verdad es que no lo conozco. Pero este es un aroma muy dulce y agradable. Y sí le llego a percibir una notita de Malvavisco. Sí, claro que sí. Sí se la siento. Este aroma huele muy bien. Me encanta. De verdad, huele riquísimo. Les voy a dejar la foto. Ya saben, aquí o acá. Ay, me entró en la boca. Ay, qué rico perfume. De verdad. Déjenme les platico las notas. Y es que la verdad, como ya tengo también el Born in Paradise de Escada y es completamente idéntico. Entonces estoy casi segura de que este ha de oler igualito, igualito al original. Este perfume de Cherry in the Air de Escada contiene cereza, frambuesa, mandarina, malvavisco, vainilla, orquídea y gardenia y de fondo sándalo, almizcle, gamusa blanca y roble. Es una fragancia amaderadita, ok, con una parte muy almizclada. Viene muy almizclado este perfume con una cereza. Es una cereza, no es así como una cereza jarabosa, de esas de las de bote. No, es como una cereza, pues es una cereza así de cereza guinda que le llaman. Ay, no, este perfume huele muy rico, chicos. Me encanta mucho, de verdad. Aparte, estos perfumitos de Sens, la verdad es que duran súper bien. Y cuando yo vi y dije, malvavisco, oh, wow. Se siente bastante la nota de malvavisco aquí también. Me gusta mucho este perfume. Viene súper bien concentrado y huele súper rico, chicos. Este perfumito huele muy bien. Y vienen así como aceitositos y te duran bastante en la piel. La verdad es que no me pongo porque ando toda llena de perfumes. Pero la verdad es que si les gusta la nota de malvavisco, si les gustan los aromas floral frutal, gourmand, la verdad les recomiendo bastante este perfumito de alternativa, de Sens, de Cherry in the Air, de escada. Definitivamente es un aroma con cereza. Les siento como, les dije que tenía almendra, porque yo le siento como una nota de almendra también. Cereza, frambuesa, mandarina. No, no contiene almendra, pero le siento un fondito amaderadito como con almendra. Almizcle blanco, se siente muchísimo el almizcle blanco aquí. Y esa parte del malvavisco también la siento muy bien. Ay, chicos, qué rico. Y la verdad es que este es el que viene concentrado al 33%. Y según tengo entendido, estas sí son de 30 mililitros, chicos. Y cuestan por menos de 100 pesos mexicanos. O sea, como 92 pesitos más o menos. Y son como 5 dólares, ¿ok? O sea, están súper económicas estas fragancias. Y la verdad es que se las recomiendo bastante, porque son de muy buena calidad. Están muy bien concentradas y huelen delicioso. La verdad es que me pienso pedir como que toda la colección de los escada, porque la neta, huelen riquísimo. Huelen riquísimo, chicos. Y también este viene bien presente en la notita ahí de malvavisco, bien armonizada con esa parte de la cereza. También dice que contiene frambuesa, pero yo le siento más esa parte amaderadita con cereza, malvavisco. Perdón, malvavisco. Y almizcle. Bastante almizcle. Es una fragancia muy deliciosa. Cherry in the air de escada, ¿ok? Ya saben que siempre les nombro los nombres de los perfumitos que les traigo por aquí. Y fue Sweetie Fantasy de Jafra, Moonlight de Ariana Grande, Hollywood Royal de Juicy Couture, y por último fue Cherry in the Air, la alternativa de Scents, ¿ok? Chicos, de verdad, dense la oportunidad de conocer estas fragancias. La verdad es que son riquísimas. Tienen unos aromas exquisitos, muy, muy, muy parecidos a los originales y la verdad es una alternativa muy buena para ahorrar y para oler delicioso, ¿ok? Ay, qué rico Cherry in the Air, me encanta. Bueno, chicos, si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban a mi canal. Subo contenido de perfumes todas las semanas, ¿ok? Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Bye, bye.